Con la actualización por los especialistas de posibles fenómenos climatológicos y otras situaciones excepcionales que puedan afectar al territorio, inició el ejercicio Meteoro 2012. El objetivo principal fue garantizar los planes para prevenir y enfrentar el impacto de huracanes, sequías, incendios forestales, epidemias y otros fenómenos. Las actividades prácticas en el Centro Mixto José Luis Tascendi y el Policlínico Raúl Podio estuvieron destinadas a la preparación de los ciudadanos en la protección de sus vidas y bienes, ante la ocurrencia de un fenómeno de gran intensidad. El país ha logrado consolidar un sistema de defensa civil capaz de preservar la vida humana y atenuar los daños materiales por las inclemencias climáticas y la presencia de enfermedades y plagas. Humberto Arzuaga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Humberto Arzuaga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.